Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. En este vídeo vamos a finalizar el tutorial que comenzamos en uno anterior. Estábamos hablando sobre las extensiones en Swift, ese mecanismo que nos permite el lenguaje de programación para ampliar las funcionalidades de un componente. Para nuestro ejemplo, lo que hemos utilizado es un UI Button. En el primer tutorial hemos modificado su aspecto para que sea reutilizable a lo largo de toda nuestra aplicación y en este tutorial final vamos a añadir nuevas animaciones en la extensión. Así que, ¡comenzamos a picar! Vamos a retomar el punto donde dejamos la primera parte de este tutorial. Si no habéis visto esta parte, ya sabéis, volver para atrás. Os lo voy a meter por aquí en una tarjetita el primer vídeo. Os veis primero ese vídeo y después volvéis a esta segunda parte y final. Como recordáis, teníamos un proyecto. Os lo voy a abrir. Este proyecto se llamaba Button Effects Extension y hasta el momento teníamos algo así. Mostramos de nuevo el simulador. Habíamos creado tres botones. Estos tres botones los habíamos llamado Button1, Button2 y Button3. Los habíamos linkado al ViewController y habíamos también creado sus Actions, que es un bloque que se va a invocar cada vez que nosotros pulsemos en uno de estos tres botones. Para poder explicar las extensiones, habíamos creado una extensión sobre UIButton, que al fichero le llamamos UIButtonExtension, como os dije que a mí me gustaba ponerle el nombre de, digamos, el componente que vamos a extender y la palabra extension. Y lo único que habíamos hecho era añadir una nueva función. Esa nueva función la llamamos Round, que lo que hace es redondear el borde de nuestros botones. Pero yo lo que quiero es dejarlo como teníamos inicialmente, porque me gusta más ese borde, que era un borde totalmente redondeado. Simplemente lo hacíamos accediendo a Bounce, a la altura y dividiéndola entre dos, para que así sea el radio completo de curvatura. Vamos a arrancar de nuevo la app para ver que todo sigue funcionando. Nuestra app se arranca y tenemos aquí estos tres botones. Como os dije al principio del vídeo, vamos a seguir creando nuevas funciones en nuestra extensión de UIButton. En este caso, nuevas funciones que lo que van a hacer es animar en el momento que nosotros los pulsamos, estos tres botones de diferentes maneras. Las animaciones que crearemos son las siguientes. Vamos a crear una animación que lo que haga es un efecto de rebote. Una segunda animación que nos va a hacer brillar el botón. Y por último, una tercera animación que va a hacer que nuestro botón salte. Vamos a seguir trabajando la extensión para hacer rebote. Vamos a crear una nueva función que llamaremos Bounce y que hará lo siguiente. Una animación de una vista en Swift se hace muy fácil. Simplemente con acceder a UIView tendremos una operación que se llame Animate. En nuestro caso, utilizaremos esta función que nos va a dejar animar una vista y aparte se va a invocar un bloque Completion cuando finalice la animación. La seleccionamos, le damos un intervalo de tiempo que es la duración que nosotros le queremos dar a la animación. Time Interval funciona en segundos. Vamos a darle 0,1 porque queremos que sea una animación a la hora de pinchar en el botón y que se ejecute muy rápidamente. Simplemente montamos este bloque Animación y montamos este bloque Completion. Simplemente este se va a invocar cuando se anime la vista y este cuando finalice la animación. ¿Qué haremos para animar nuestro botón? También accederemos a nuestro botón. Al estar en una extensión de Button lo haremos con Self y a su propiedad Transform. Para intentar simular que nuestro botón está rebotando lo haremos de esta manera. La propiedad Transform del botón la vamos a modificar cambiando su escala. Vamos a crear un nuevo Transform con CGA A5 Transform y una nueva escala. La escala por defecto de un componente es 1. Vamos a hacer que primero se agrande este botón con una escala de 1,1. Tanto la coordenada X como la Y. ¿Qué haremos cuando se complete esta animación? Pues volver a animar el componente para que recupere su forma original. Lo hacemos de nuevo con Animate. Esta vez no queremos el bloque de completado porque vamos a finalizar aquí la totalidad de la animación. Así que utilizamos esta operación que no tiene el completion. La duración queremos que sea la misma. Y ¿qué tendremos que hacer? Recuperar el tamaño original del botón antes de que nosotros lo transformáramos. Para eso volvemos a acceder a la propiedad Transform y con el valor Identity se recuperará el tamaño por defecto de nuestro botón. Ya tenemos esta nueva operación en nuestra extensión para simular el efecto de rebote en el botón. Vamos a utilizarla. Nos volvemos a nuestra vista y os quiero enseñar un truco porque puede que a veces os sea útil. Cuando nosotros teníamos los botones lo que hicimos es crear una nueva acción para cada botón. Pero imaginemos que los tres botones queremos que hagan la misma acción. Lo que tendríamos que hacer según lo hemos puesto aquí sería en el botón 1 acceder al botón 1 y llamar a nuestro bounce. Acceder también a nuestro botón 2 en el bloque del action del botón 2 y también hacer bounce. Y hacer lo mismo en el 3. Esto ahora mismo es redundante. Hemos creado tres funciones para que las tres hagan lo mismo. Os voy a enseñar otra forma de hacerlo si queremos tener una única función. Cogemos nuestro botón, lo volvemos a arrastrar a nuestro view controller, creamos un action y le vamos a llamar button action. Igual que teníamos este botón ligado a su acción, lo que hemos hecho es crear una nueva. Pero, ¿qué podemos hacer? Seleccionamos este otro botón, lo arrastramos sobre la acción que tenemos ya creada y también lo haremos con este tercer botón. ¿Qué pasa si hacemos esto? Pues que cualquier botón en el momento que se pinche va a llamar a este único bloque. De esta forma, nosotros aquí podríamos hacer una acción sobre cada uno de los botones y podríamos reutilizar este bloque action para los tres botones. Como nosotros sabemos que este sender es un UI button, aquí lo que nos llega al action simplemente es el objeto que ha desencadenado esta acción. Pero lo podemos cambiar por UI button. Entonces, este sender ahora mismo será un botón. Si nosotros hacemos sender y hacemos bounce, como estos tres botones llaman a esta acción, cualquiera de estos tres botones representados por sender van a hacer el efecto bounce. Vamos a arrancar la app, se inicia de nuevo y aparentemente tenemos lo mismo. Vamos a pulsar en un botón. Lo que hemos hecho es que en el momento que pulsemos en el botón, se llamará esta acción y desencadenará una animación que nosotros hemos incluido en la extensión de nuestro UI button. Vamos a pulsar y vemos que hace cada uno ese mismo efecto. Y únicamente cuando pinchamos en el botón, porque nosotros lo estamos recogiendo con sender. Una animación chula, ¿verdad? Vamos a seguir creando nuevas animaciones y al final añadiremos una animación diferente a cada botón. Vamos a borrar esta animación que teníamos para los tres botones, para que en un futuro lo que vamos a hacer es a este botón, al botón 1, el bounce, poniendo botón 1, ya que lo hemos ligado al controller y haciendo bounce. El botón 1, si recordáis, era el del medio. Vamos ya a cambiarle el nombre y le vamos a poner bounce. Las otras dos animaciones que dijimos que íbamos a crear eran para brillar, shine y para saltar. De momento solo tenemos bounce, así que vamos a crear las otras dos animaciones que nos faltan. Volvemos a nuestra extensión y como sé que la animación es muy parecida, voy a copiar este bloque de código, lo vamos a pegar y en vez de llamarle bounce, le voy a llamar shine. La animación será la misma, lo que va a hacer es cambiar el efecto una vez se realiza la animación. En el caso de shine, lo que vamos a hacer es cambiar el color del botón para que parezca que brilla. ¿Cómo haremos este efecto? Cogeremos el alfa, digamos es la opacidad que tiene el botón y la reduciremos primero para que parezca el botón que está más claro y después recuperaremos su alfa original. Accedemos al alfa del botón con self, alfa y el alfa en el momento que lo animamos va a ser de 0,5. De la mitad el alfa completo, para que se vea como lo estamos viendo aquí, es de 1. Si hacemos 0,5 lo que vamos a hacer es que nuestro botón se vea transparente con la mitad de opacidad total. Se ejecuta este bloque, la opacidad pasa a 0,5 y cuando se finaliza recuperamos el alfa, igual a 1. Vamos a probarlo. Nos volvemos a nuestro view controller y al botón 2 le vamos a aplicar esta característica de brillar. Arrancamos de nuevo la app. Si recordáis, hace unos minutos ya cambiamos el nombre de los botones. El botón 1 le habíamos llamado bounce, al botón 2 shine y al botón 3 jump. Como veis aquí, el botón 2 tiene que hacer shine, el botón 1 tiene que hacer bounce y el botón 3 no va a hacer nada. Pulsamos el 3 y vemos que el botón no hace nada. Pulsamos en shine y vemos que el botón brilla. Ya únicamente nos queda una última operación en nuestro extension. Copiamos de nuevo este bounce porque lo voy a modificar levemente. Le vamos a llamar jump en vez de salte, salta. Y lo único que vamos a retocar es este transform. Como queremos que salte, lo que vamos a cambiar es el traslación. Es decir, que se mueva. En el eje X se va a mover 10px y el eje Y lo vamos a dejar como está. Solo con este cambio ya tendremos nuestra operación de salto. Se va a hacer esta transformación que va a realizar un movimiento. Y en el momento que finalice la animación volvemos a recuperar el identity. Que indica la posición y forma inicial de nuestro componente antes de animarse. Volvemos a nuestro bi-controller y sobre este botón 3 vamos a hacer jump. Guardamos y arrancamos por última vez otra vez nuestros tres botones. Pero ahora nuestro botón jump que antes no hacía nada, ahora sí que debería hacerlo. Y ahí lo tenéis. Como se mueve y salta hacia un lado. Vamos a repasar las animaciones y ya veis como se comporta cada una. De esta forma damos por finalizado este tutorial sobre extensiones. Hemos modificado el comportamiento de UI Button añadiendo nuevas funciones. Funciones para modificarlas visualmente. Hemos redondeado nuestro botón y también hemos añadido diferentes efectos de animación para cada uno de los tres botones que hemos añadido en nuestra app. Yo creo que es una muy buena forma de centralizar y reutilizar código para así acelerar nuestros desarrollos. Si os ha gustado este tutorial, estar muy atento a los siguientes tutoriales de este canal. Vamos a utilizar lo aprendido en estos dos tutoriales sobre extensiones para crear una nueva aplicación. Si os han quedado dudas sobre todo lo que os he enseñado en el tutorial, ya sabéis dejarlo en los comentarios de este vídeo o del vídeo de la primera parte. Si os ha gustado, pues lo de siempre, darle a like ese dedo de espaciar hacia arriba, compartir el vídeo y suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad. Por último, recordad que dejaré subido este proyecto a GitHub. Y hasta aquí nuestro primer contacto con las extensiones en Swift. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra, Hackerman!